Alucinante. Los neandertales siempre han sido objeto de fascinación y estudio por parte de los científicos. Y es que, aunque se extinguieron hace miles de años, siempre han sido un enigma para los antropólogos. ¿Cómo eran estos homínidos que vivieron en la Tierra hace más de 40.000 años? Pues gracias a un recién hallazgo en Madrid, se han descubierto que los neandertales tenían una cultura simbólica compleja muy parecida a la nuestra. En un santuario de caza neandertal en el valle del Lozoya, se han encontrado cráneos de grandes herbívoros que los homínidos cazaban como rinocerontes o guros. Estos cráneos eran un trofeo y se usaban para celebrar ritualmente el éxito en la caza y transmitir valores de audacia, habilidad y valentía. Cazaban con jabalinas y lanzas y se enfrentaban a toros de mil kilos, una hazaña que los científicos han calificado de inimaginable, pero su capacidad simbólica y su complejo pensamiento son comparables a los de los sapiens, lo que demuestra que no somos los únicos homínidos con estas habilidades. ¡Alucinante!